Siempre, cada año, tratamos de traer una obra de teatro en lo que es en la parte cultural. Así que, bueno, la propuesta es una obra de teatro del grupo Candilejas de San Jerónimo Norte, que tiene una amplia trayectoria, que ya estuvo en San Carlos Norte con dos obras de teatro. Así que, bueno, esta obra de teatro se titula Se nos voló el pájaro. Bueno, es una comedia reidera que fue escrita por el director del grupo de teatro, Floriano Ogier. Así que, bueno, cuenta más o menos una situación económica que se da en la familia, donde se buscan distintas soluciones alternativas que no son las más adecuadas. Bueno, después de ahí hay que ir a verla para ver qué final tiene. Es una comedia de un solo acto y es para toda la familia. Me han llegado comentarios de gente que ha ido a verla, el estreno de San Jerónimo Norte, que es muy buena, que no se la pierden. Así que, bueno, tienen la oportunidad el viernes 29, este viernes, a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural de San Carlos Norte, que se encuentra frente a la plaza. Exacto. ¿Cuál es el valor, digamos, de la entrada para ver esta obra? El valor es un bono contribución de 60 pesos, que si ya tienen decidido asistir, que nos avisen a través de Facebook o llamando al 456-725, 456-034, a cualquier miembro de la institución, a la biblioteca misma, porque el Centro Cultural cuenta con una capacidad para 100 personas. Por ahí hay gente que se va sin la entrada y llega allá y no hay espacio. Así que, bueno, los invitamos a todos los que quieran pasar una noche diferente y también estar colaborando con la biblioteca Yorpo. Exactamente. Bueno, varios beneficios ustedes realizan durante el año. Seguramente este es un aporte importante para los proyectos que ustedes vienen realizando. Sí. Nosotros durante el año hacemos dos grandes beneficios, que son dos bingos, que próximamente, el 13 de julio, vamos a hacer uno. Hicimos uno en febrero y, bueno, siempre traemos alguna obra de teatro y hacemos alguna venta de algo, como vos decías, para solventar gastos fijos que tiene la biblioteca, como el pago a la bibliotecaria, a la persona que limpia, impuestos y otros gastos administrativos que hay dentro de la biblioteca, que como entrada fija tiene la cuota societaria y, bueno, y los beneficios que podamos hacer. Año a año, los socios se van acrecentando, como están en este 2018. Sí, gracias a Dios, se va acrecentando el número de socios. Este año cambiamos un poco la modalidad, pusimos una cobradora. Entonces, bueno, eso hace que la gente por ahí, viste cómo es, o por ahí uno se atrasa, se olvida. Entonces, bueno, esto como que agilizó lo que es el cobro de cuotas. Entonces, la cuota es de 30 pesos, bueno, tienen el servicio del retiro de libros, de poder ir a investigar, que no necesariamente el que va a investigar o a leer la biblioteca tiene que ser socio, y también funciona un servicio de fotocopias. Como todos los años, también tenemos los talleres literarios para el turno tarde de la escuela primaria 357, que están a cargo de Silvina Galván y de Yamila Noriega. Este año, como veíamos que el turno mañana de la escuela por ahí no podía asistir porque la biblioteca estaba abierta solamente por la tarde, bueno, anexamos días a la mañana y los chicos concurren a la biblioteca con sus maestras a leer, a investigar, a conocer, a saber cómo buscar en un libro. Así que, bueno, se están haciendo trabajos súper interesantes para todos ellos. Exacto. Y bueno, teniendo la biblioteca tan cerquita de la escuela en un proyecto seguro que es interinstitucional. Sí, la biblioteca está, la escuela está cruzando la calle a la biblioteca y a los chicos les encanta ir a la biblioteca. No ven la hora de que llegue el día y, bueno, con la experiencia con los más grandes también. Es fabulosa porque hasta ellos se extrañan del silencio, del orden. También, aparte, el que conoce la biblioteca ve que es un espacio amplio, soleado, calefaccionado, nuevo. Así que, bueno, que eso también hace a estar en un ambiente cálido, ¿no? Bien. Alejandra, para finalizar, reiteremos la invitación, entonces, para este viernes, esta obra de teatro. Sabemos que San Carlos Norte tiene cultura del teatro, les gusta a la gente, no solo de la localidad, sino de todas las obras. Sí. Años atrás tuvo un teatro muy bueno que después, un poco con Raúl Cray, como que se volvió a reactivar. Así que, bueno, para todos los amantes del teatro, no necesitamos ir a Santa Fe o a Rosario o a Buenos Aires, sino que hay obras de las zonas que son muy buenas. Las entradas es un costo accesible, como decíamos, 60 pesos. Así que, bueno, están todos invitados para el viernes 29, este viernes 29, a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural de nuestra localidad. Agradecer especialmente al presidente comunal, Víctor Cavalero, a la comuna, por habernos cedido este lugar tan lindo, en forma gratuita. Víctor Cavalero